Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con los motores de la marca Honda porque las unidades de potencia Honda podrían volver a la Fórmula 1 en el año 2026 y bueno, como sabemos los representantes de la firma automotriz multinacional japonesa asistieron al reciente Gran Premio de Austria para tratar las cuestiones relacionadas con su participación dentro del Gran Circo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, apenas dos años luego de la confirmación oficial de la salida de la marca Honda de la Fórmula 1 luego de su regreso en el año 2015 y con tan solo 7 meses desde que esta salida surtiera efecto los máximos responsables de la marca automotriz multinacional japonesa hicieron acto de presencia en una competencia oficial del Gran Circo entre otras cosas, analizar y compartir las futuras relaciones que pueden establecerse entre los japoneses y la Fórmula 1 derivada de sus lazos con el equipo Red Bull Racing y las reglamentaciones de motores previstas para el año 1026 bueno, los directivos de la marca automotriz multinacional japonesa y su filial de competición HRC, o sea, Toshihiro Mibe, Seiji Kuraishi, Koji Watanabe, Yasuaki Asaki asistieron a la undécima competencia de la actual temporada disputada en el Rebel Ring en Austria mientras transcurría este evento, los representantes tuvieron un espacio para comunicar cómo se desenvolverían en su colaboración con el equipo capitaneado por Christian Horner durante las siguientes campañas, así como su posible retorno en calidad de motorista ante el cambio de reglamento que supondrá la introducción de unidades de potencia neutras que lo concierne a emisiones de carbono previsto de cara a la temporada 1026 bueno, acabamos de terminar nuestras actividades dentro de la F1 por lo que hemos discutido nada dentro de Honda sobre la temporada 1026 de momento no hay ningún plan bueno, eso es lo que declaró el mismísimo Watanabe acerca del retorno de la marca automotriz multinacional japonesa pero a la vez reconoció que la Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo por lo que siempre estamos atentos a que sucede en ella ese es el discurso que mantiene en línea de otras declaraciones a los miembros de la filial de competición y alto rendimiento de Honda, o sea HRC desde que abandonasen el barco del gran circo coincidiendo con su año erupción luego de una larga y costosa espera bueno, de la misma forma, Watanabe prefiere centrarse en la cuestión táctica que afectaría no solamente a sus negocios y actividades de Honda dentro del circuito internacional sino que además en el resto hay divisiones de una firma automotriz bastante grande como la que preside y bueno la Fórmula 1 está en negociaciones para seguir reglas de 2026 la dirección a seguir parece ser las emisiones de carbono neutras en la misma dirección que seguimos nosotros en referencia a su interés por desarrollar coches de ciudad bajo esta tecnología durante los años, para los años venideros bueno, la Fórmula 1 siempre tuvo fama de ejercer de laboratorio para el desarrollo de tecnología puntera en el mundo automotriz útil tanto para el deporte motor y la competición como para la producción de coches de ciudad bajo este precepto y considerando el nuevo amparo legal en base a las necesidades sociales en clave a la contaminación y coches cotidianos la competición más exigente del mundo podría ser favorable para la creación de coches limpios de la misma manera más eficiente posible y bueno no podemos desviarnos de la neutralidad de carbono es posible que sea una buena oportunidad para estudiar la Fórmula 1 neutral en carbono así que la puerta no está cerrada en conclusión se concede el plazo de 1 o 2 años para estudiar este posible regreso como parte de un plan bastante bien meditado paralelamente y asegurando que su colaboración como socio del conjunto austríaco y su división de competición se verá prolongada al menos hasta la última temporada con las unidades de potencia de hoy en día en lo que definió como una relación de estilo técnico por lo que seguirán prestando soporte a distancia a los nuevos motores Red Bull Power y bueno así mismo y a propósito la jugada del mismo Horner quiero decir y su equipo podrían plantear beneficiarse las ayudas a nuevos motoristas que apuesten por el año 2026 como lo es la alemana Porsche los japoneses se aclararon que la propiedad intelectual no fue vendida al equipo domicilado de Milton Key sino más bien alquilada y bueno por lo que en esta situación parece complicado que los de los toros puedan traspasar su desarrollo a la marca Porsche para beneficiarse así de las concesiones especiales sin que la FIA detecte plagio de los motores de la marca Honda y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao